No sé quién más está de acuerdo conmigo, pero al menos yo no quisiera que vaya Guajira a la prueba de capitanas, debería ir la flaca o mai porque ellas son realmente gama desde que entraron y además son muy buenas competidoras. Kabum parce con razones llegó a ser campeón mundial, mucha ética digma de un deportista de alto rendimiento de verdad, claramente los boxeadores tiene prohibido golpear pero nea tener el autocontrol de no permitirse exaltarse. Duro el men. Kabum te admiro y eres un excelente competidor. Si alguien merece llegar a la final eres tú, y no solo por lo bien competidor que eres sino también por la calidad de ser humano que eres. Kabum y Escudero poco a poco se han ganado el cariño. Se ven muy buenas personas. Voy por gama pero Escudero es una excelente persona. La realidad es que Rapel o si se excede con la fuerza bruta que tiene, parece que la competencia lo ciega y va con todo como si no estuviera compitiendo con personas que pueden sufrir lesiones. Yo pienso que en el box rojo o en el formato en el que vayan a hacer las pruebas de contacto, deberían establecer por lo menos reglas básicas para el contacto y penalizar acciones que puedan lesionar, dado que compiten entre hombres y mujeres con tamaños distintos. Tiene que fijarse más eso, no es solo ganar y ya. Y Ricky lo hizo otra vez, cuando estaban hablando de lo que cada uno haría con la plata, cuando dice, el miedo que yo tengo es salir limpio de aquí, dio risa. Si un man como Coboom coge a Rapel o de la manera que él coge a los competidores más pequeños, lo podría lastimar. Para un abusador siempre hay uno más grande. Hombre con mucha fuerza y carácter débil. Se supone que es un deporte y Coboom lo sabe por eso no lastima a los demás a pesar de su tamaño y fuerza. No hay justificación. Andrea Cerna repitiendo el capítulo y viendo a Rapelo hablar mierda después de que en su cara dijo que estaba de acuerdo y pedía disculpas. Si Jan le hubiese hecho lo que Rapelo le hizo a él estarían los de Alfa chillando, porque como les encanta hacerse los ofendidos alardeando de que son, deportistas. Bien bueno que Coboom y Escudero se lo dijeron en su cara. La flaca, Coboom e Ivan hicieron una excelente prueba. Me dio pesar de Jan porque prácticamente él estaba jugando solo. Escudero no se metía, Kate no podía y Julie tampoco hacía nada casi. Dado que no hay reglas claras en ese box, ni Rapelo ni Jan son santos, ambos han hecho lo que han tenido que hacer para el juego y ambos lo han hecho a veces con mala intención. El que si juega limpio a pesar de que es el más fuerte y practica un deporte de contacto es Coboom. Los de Alfa viven quejándose de los demás, pero cuando son ellos se ríen, ahí si no dicen nada, si fuentes en todas las que hacia Rapelo se reía, pero cuando es Jan ahí si vive quejándose, doble moral total. Coboom es el ejemplo perfecto de lo que es un verdadero deportista de contacto, un poderoso boxeador. En qué sentido, en que si quisiera podría acabar con todos, sin embargo, mide su fuerza para cuidar a los demás. Demuestra control y no necesita ser agresivo para que sepan que es fuerte. Me gustó mucho lo que dijo Escudero, Rapelo entra armado con ganas de hacer daño pero si lo tocan se queja. Qué rabia que una niña que se ha matado, se lo ha luchado y tiene espíritu competitivo se vaya de esa forma, pero más lástima que llegue esa niña que no hace absolutamente nada, solo sirve para hacer trencitas. Lástima Kate deba salir Asi, el dolor no la deja dormir. Me gusta Alfa pero esta vez si son bien contradictorios. Rapelo acepta que fue brusco pero en la casa no se lo merece a Jan. Aleja le dijo en la prueba que Asi noide Sigmai era exagerada. Si fuente es ofendidísima porque Guajira entró en el carril de Beta, pero se rió de Jan y Byron pues supo que fue con intención de tumbarlo así y le da igual. En el caso de Guajira pide a JP que demuestre porque volvió y cuando ella regreso y le colocaron chaleco se ofendió porque venía lleganzo. Me siento sorprendido como hay tanta hambre sed de ganar que no les importa dañar al algún desafiante. De verdad me disculpan los fans de Alfa, pero la verdad yo no entiendo la lesión de Rapelo, ¿será que es un show para causar impresión? ¿El está lesionado pero el equipo médico nunca le ha hecho algún diagnóstico? ¿Será preferencia? Ahora no entiendo la fuerza desmedida que de los participantes de Alfa, entiendo que es un box de contacto, pero no le veo porque la exageración de fuerza. Yo le llamo desproporción de fuerza. Box anteriores ellos se quejaban de la fuerza aplicada en el mismo box, ahora son ellos la verdad sigo sin entender. Kobun y Escudero poco a poco se han ganado el cariño. Se ven muy buenas personas. Voy por gama pero Escudero es una excelente persona. La realidad es que Rapelo si se excede con la fuerza bruta que tiene, parece que la competencia lo ciega y va con todo como si no estuviera compitiendo con personas que pueden sufrir lesiones. Yo pienso que en el box rojo o en el formato en el que vayan a hacer las pruebas de contacto, deberían establecer por lo menos reglas básicas para el contacto y penalizar acciones que puedan lesionar, dado que compiten entre hombres y mujeres con tamaños distintos. Tiene que fijarse más eso, no es solo ganar y ya. Y Ricky lo hizo otra vez, cuando estaban hablando de lo que cada uno haría con la plata, cuando dice, el miedo que yo tengo es salir limpio de aquí, dio risa. Kobun parce con razones llegó a ser campeón mundial. De querer, Kobun haría pedazos a Rapelo con una sola mano. Ojalá Andrea Serna en el próximo capítulo diga algo así como, Rapelo cuéntanos por favor porque al finalizar la prueba dijiste que aceptabas todo y pedías disculpas y al llegar a la casa fue todo lo contrario. Aquí las imágenes. De alguna forma Escudero y Kate están relacionados, no solo en los equipos que les ha tocado, sino que Escudero es la segunda voz de Maluma y Kate apareció en el video de Mojando Asientos. Beta está salado, ya cuando se les fue la llorona, se lesiona Kate, necesitan una limpia, pero aún así me encanta su actitud riéndose y cuando estaba Sara no había día que no llorara, pero en ese equipo Jan y Ricky si llegan más lejos, bueno eso creo. Yo soy alfa desde el 2021 y Rape para mí es mi participante favorito junto con Sensei, sin embargo si reconozco que la prueba de hoy la hizo demasiado brusca. Se entiende que en esas pruebas la desesperación a veces puede más, pero hay que cuidarse porque prácticamente la mitad de los que se inscribieron se han ido por lesiones. Bien Gamma, JP va a demostrar a lo que vino. Bueno, no más que no les vaya a salir el tiro por la culata como las últimas muertes jajaja. Y bueno y parece que Kate se va a ir por lesión y volver a Sara o sea simplemente extraño cuando Sara en la prueba de muerte prácticamente renunció porque no quería estar en el desafío y ahora tiene que volver aunque en día a día expresó que volvería y C y N un nuevo chip, una nueva actitud, bueno esperemos a ver si es así.